...podemos comenzar a grabar, si te parece. Ah, ya está grabado. Le acabo de pasar el host e iniciar la grabación también. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces, vamos a ver hoy la etapa de liquidación, seguimos con régimen de comunidad. Esperen que yo quiero hacer una cosa. Un minutito. Porque yo quiero que me aparezca Vista del hablante. Entonces ahí, capaz que si comparto pantalla, me sale solo mi cara. No, sale la cara de todos. ¿Por qué lo tengo configurado así? No sé. Ahí. Miniatura. Esto, ahí está. Esto es lo que yo quería hacer, que se vea un videito chiquitito mío, no todo. Y bueno. Ahí está. Bueno, ahora la veo a Pilar, porque no me veo a mí. ¿Pilar, querés comenzar la clase? Te veo a vos. ¿Por qué te veo a vos? No sé. ¿Cómo hacer para verme yo? Bueno, después por ahí se acomoda solo. Lo que vamos a ver ahora es el proceso, estábamos, ¿se acuerdan? En régimen de comunidad, vimos ustedes, vieron con el doctor Gustavo Lastra, vieron las causales de extinción del régimen de comunidad. Bueno, desde que se produce la extinción del régimen, hasta que realmente se empieza, se realiza, se hace la partición, aparece una etapa, primero hay un estado de indivisión comunitaria, ¿sí? Un estado en el que la masa de los bienes quedan como congeladas hasta que se pueda producir la liquidación. La liquidación consiste justamente en esa etapa que es posterior a la extinción, posterior a la indivisión comunitaria, ahí es el momento de la liquidación. El proceso de liquidación no es que vamos, bueno, todo lo que tenemos lo vendemos, empezamos a pagar deudas, a devolvernos la plata que teníamos, no. El proceso de liquidación es una operación, son operaciones contables, nadie trae y lleva plata de ningún lado, nadie va, vende nada y me hago la repartija, ¿sí? La liquidación es procesos contables, es sentarse a hacer números, ¿sí? Esto tiene que quedar bien en claro, porque si no, no voy a entender qué sucede, y me voy a hacer una ensalada bárbara y voy a decir cómo hago para pagar esto, para devolverle al otro la plata y yo con qué me quedé, son operaciones contables. Bien, acá les doy un concepto que tomé del código civil y comercial de CUSELAS, consiste en un proceso jurídico contable pendiente a determinar los bienes gananciales y su valor, establecer las recompensas que pudieran corresponder con el fin de realizar la partición. Es decir, es este proceso jurídico y contable de ver, acá sí es qué bienes son de quién. Vieron que en toda la etapa, mientras el régimen de comunidad subsiste y no se ha disuelto, es todo una única masa. No estamos determinando, esto es ganancial o esto es propio, yo tengo deuda ganancial, la pago. No, hay todos, los cónyuges en común, se manejan como si fuese única masa. En este momento es donde vamos a tener que determinar a ver qué era propio, qué era ganancial, qué se pagó con fondos propios y qué se pagaron con fondos gananciales. ¿Para qué? Para poder luego lo que quede, dividirlo o partirlo. El objeto de la partición tiene estas operaciones, que es más o menos lo que les estaba diciendo. Determinar los bienes existentes en el patrimonio de cada cónyuge y su valor. Eso como lo hago mediante las operaciones de inventario y avalúo. Señalar el carácter propio o ganancial de esos bienes. Es decir, buscar el título, la causa, del origen de ese bien, a ver si el origen de cada bien es propio o ganancial. Procurar los pagos y el reintegro de los bienes de cada uno de los cónyuges o sus herederos. En realidad, acá lo que vamos a tener que decir, bueno, pagos que hayan que efectuar o si algún bien que era de uno de titularidad, de uno de los cónyuges, lo tiene el otro, va a proceder al reintegro. Deducir el pasivo, es decir, de todos esos bienes los cónyuges o el régimen de la comunidad o los cónyuges pueden llegar a tener deudas. Bueno, las deudas que son de la comunidad van a tener que descontarse primero. Luego, que se descuentan las deudas de la comunidad, establecer el régimen de recompensas. Ahí a ver qué hice con, vamos a ver ahora todo recompensas, por qué utilicé fondos propios para pagar una deuda ganancial o fondos gananciales para pagar una deuda propia. Y proceder a la partición y atribución. Bueno, acá les puse un fallito, un fallito. ¿Cuándo la liquidación no es necesaria? Obviamente, cuando los cónyuges no tienen bienes, es decir, no quiere decir que todo matrimonio cuando se disuelve y hay necesidad, hay obligatoriedad de liquidar el régimen de comunidad. Por supuesto que si no hay bienes, no hay nada que liquidar. O si cuentan con dinero efectivo ahorrado, y no hay deudas, no hay nada que compensarse. En ese caso, tampoco se hace liquidación. Puede ser que los cónyuges, si solamente tienen dinero, decidan en un acuerdo cómo dividir ese dinero. Si no lo hacen, si no se ponen de acuerdo, se divide el dinero por mitades, si solo tienen dinero. O también no hay liquidación cuando hay acuerdo, ¿sí? Hay acuerdo en cuáles son los bienes y cuál es el valor de cada bien. Por supuesto que ahí no se hace liquidación porque este proceso es mucho más costoso. Y si yo sé que tengo una casa y un auto, y si yo me quedo con la casa, vos te quedás con el auto, o al revés, o vos te quedás con la casa y el auto, yo no quiero nada. Y se ponen de acuerdo, ¿sí? No hay acreedores que se opongan, nada. En ese caso, obviamente no se va a hacer liquidación porque sería un gasto innecesario. Formas de hacer la liquidación. En cuanto a esto de liquidación y partición, se remite mucho también a las normas sobre partición de herencia, ¿sí? Ahora vamos a mencionar, en liquidación sobre todo, los artículos que están en la parte esta de matrimonio, ¿sí? Lo que es partición, vamos a hablarlo rápidamente porque lo vamos a ver bien en profundidad. Bueno, ahora ustedes no tienen sucesiones. Bueno, cuando ocurren sus sesiones, ahí van a estudiar con más profundidad partición. Así que ahora lo vamos a dar más rapidito. Si no, vamos a detener en liquidación. Puede ser privada, mixta o judicial. Participación privada, ¿cuándo se hace partición privada? En los convenios de modificación de régimen, ¿sí? Se acuerdan que los cónyuges pueden optar por un régimen de comunidad o un régimen de separación. Si optaron un régimen de comunidad, pueden después, más adelante, cumplido el año, modificar el régimen y poder pasar a un régimen de separación de bienes. Cuando pasan ese régimen de separación de bienes, tienen que hacer una liquidación de ese régimen de comunidad. Y pueden hacer una liquidación privada. ¿Cómo lo harían? Por ejemplo, necesariamente, esto es del artículo 2369, que es de la parte de sucesiones, pero se aplica acá. El 2369 nos dice, para hacer partición privada, pueden hacerlo siempre y cuando. Los cónyuges sean ambos mayores de edad, sean capaces, se encuentren presentes y no haya credores que se opongan. ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente que no haya credores? Porque puede pasar que si los cónyuges son mayores de edad, capaces, presentes, que se ponen de acuerdo a hacer una partición privada, y uno de ellos hacen un acuerdo para defraudar a credores, que todos los bienes queden en uno de los cónyuges y el otro no quede nada, porque éste tiene muchas deudas, muchos acreedores. Entonces, esperan unos tiempos hasta que las deudas prescriban, y luego le hace una donación. Sería una forma de engañar a credores. Entonces, si hay acreedores que se oponen a la partición privada, necesariamente se tendrá que hacer judicial. Bien. Los menores de edad emancipados, porque dijimos que tienen que ser mayores de edad, los menores emancipados no pueden optar por régimen. Eso solamente, cuando se casan personas menores de edad, solamente van por el régimen de comunidad, no por el régimen de separación. Pero, ¿qué pasa si al año se casaron a los 16, pasó un año, tienen 17, y deciden mutar de régimen? El código no lo prohíbe. Por lo tanto, como no lo prohíbe, y siempre cuando hablamos de normas de determinación de la capacidad, o limitativas de la capacidad, son restringidas, ¿sí? Si no lo prohíbe, podrían efectuar. Podría pasar que menores emancipados decidan liquidar su régimen de comunidad en forma privada, aun cuando no hayan alcanzado la mayoría de edad. Bien. Partición mixta. Yo no entiendo por qué quedó Pilar ahí. Y yo me llamo acá, dice Victoria Alonso, porque está cargada como mi hija, pero soy yo. Bueno. Si yo lo corro, no, no se me pone a mí. Yo, porque pobre Pilar, va a estar después en toda la grabación la cara de ella. Bueno, vamos a partición mixta. Los cónyuges o herederos realizan acuerdos por instrumento privado que luego presentan al juez para su homologación. En este caso, los cónyuges realizan como si fuese una partición privada, pero luego se la presentan al juez para que sea homologado. Esto se utilizaba mucho antes de la reforma, cuando la gente se divorciaba, ¿sí? No teníamos el acuerdo que tenemos ahora que se presenta con el divorcio antes. Lo que se hacía era, se presentaba con un acuerdo, ¿sí? Donde los cónyuges decidían cómo liquidar sus bienes. Esto fue discutido porque, en principio, cuando presentaban el divorcio, los cónyuges todavía no estaban divorciados. Y no uno de los supuestos de prohibiciones entre cónyuges era la prohibición de contratar o hacer transacciones entre sus bienes. Por lo tanto, al momento de presentar la demanda, no estaban divorciados. Si presentaban un acuerdo, ese acuerdo era nulo porque no se podía hacer. Luego esto se empezó a flexibilizar y se consideró que si se presentaba demanda de divorcio, ese acuerdo que se hacía de liquidación de bienes tenía, no era nulo, podía considerarse porque iba junto con el divorcio. Después se empezó a aceptar, inclusive, presentaciones de acuerdos hasta antes de la demanda de divorcio. Sí, a los pocos días se iniciaba el divorcio. Pero eso era bastante restringido. Bueno, eso era con el Código Civil y Comercial. Con la reforma del Código Civil y Comercial tenemos Convenio de Modificación de Régimen que hablamos hoy, en el mismo convenio que se modifica el régimen de comunidad paso al régimen ganancial, puedo acordar cuestiones relativas a la liquidación y a la partición. Tiene que haber pasado un año de vigencia del régimen y efecto entre las partes desde que celebra la escritura de modificación del régimen. Y respecto de terceros, desde la inscripción de ese convenio en el acta de celebración del matrimonio. Entonces, entre las partes desde que celebraron la escritura. Y frente a terceros, desde que está registrado. Profesora, Sí, una consulta. ¿El juez puede no homologar el acuerdo? Si ve algo que no es equitativo, que no haya... Sí, sí, el juez puede revisar, tiene obligación de revisar el acuerdo, y si hay alguna cuestión relativa al orden público, puede no... O alguna cuestión que note que allá hay fraude o algo, puede no... 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 No homologarlo. Sí, sí. Bien. Otro supuesto de... Esta liquidación mixta es la separación judicial de bienes. El actor, en la demanda, puede formular propuesta de liquidación. O sea, por la separación judicial de bienes, es uno de los supuestos de disolución del régimen de comunidad, ¿no? De los supuestos de extinción del régimen de comunidad. Es decir, acá el matrimonio todavía subsiste. El vínculo matrimonial permanece. Lo que pasa es que uno de los corso, que es por las causales que ustedes han visto, puede solicitar que, bueno, lo que es patrimonial, mantengámoslo separado. Y se inicia esta acción de separación judicial de bienes. Entonces, el actor, en la demanda, formula la propuesta de liquidación. El demandado se allana y ahí finaliza el proceso porque se decreta la separación judicial de bienes. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Cuando se tiene que hacer la liquidación porque no hay acuerdo, ¿una de las partes elige al contador o lo designan de mutuo acuerdo? ¿Cómo se realiza eso? Ahora vamos a ver cuando veamos partición judicial. Porque es cuando no hay acuerdo. Ahora lo vemos. En la separación judicial de bienes, bueno, en ese caso se hace lugar a la propuesta, se homologa y se decreta el régimen de separación. En otra forma mixta sería a través del convenio regulador en el divorcio. Cuando ustedes vean a partir de la semana que viene, vean divorcio, van a ver que con todo divorcio, ahora es obligatorio presentar un convenio regulador. Ese convenio regulador no solo se... Quedan plasmadas cuestiones referidas a los hijos, régimen de comunicación, atribución de la vivienda, sino también cuestiones relativas a la liquidación de los bienes. Ese convenio regulador en el divorcio por presentación conjunta, se, juntamente con la presentación de la demanda, con la presentación de la demanda de divorcio, se acompaña el convenio regulador. Cuando el divorcio es pedido por una sola de las partes, lo que se hace es una propuesta regulatoria. Y el demandado va a contestar o a allanarse a esa propuesta o va a ser una contrapropuesta. Y el juez va a resolver. Por eso es mixto, porque en principio lo proponen las partes, pero luego esto se va a trabajar en el juzgado y lo va a resolver el juez. Por ejemplo, en Capital Federal, que tenemos mediación prejudicial obligatoria, se presenta el divorcio y el convenio regulador se hace un paréntesis y un previamente se deriva a una etapa de mediación judicial obligatoria, o mediación prejudicial obligatoria. Nosotros acá no tenemos todavía en familia mediación prejudicial obligatoria, pero tenemos la etapa previa. Entonces, si bien el divorcio es un proceso, como vimos en las primeras clases, no va a ir a etapa previa, porque es un proceso especial, si el convenio regulador, si hay presentación conjunta y están de acuerdo, obviamente no va a etapa previa. Va a etapa previa cuando el divorcio lo planteó uno solo de ellos, y el otro contesta y hace una contrapropuesta. Ahí sí el juez ordena que el convenio regulador vuelva al consejero de familia y se resuelva en la etapa previa. El divorcio no, el divorcio sigue y el juez va a decretar el divorcio independientemente de que no se haya aprobado todavía el convenio regulador. Bien. La parte... ¿Sí? ¿Esa? 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 No te escuchó. Esa parte vendría a ser como un incidente dentro de... No es un incidente. No, no, no es un incidente. Es el proceso de divorcio y el convenio regulador. Es como que se divide el expediente. ¿Sí? Pero no es un incidente. Bueno, o sea, algunos juzgados capaz que lo tratan como incidente, pero los que yo he visto, no. Es que el mismo expediente está el divorcio por un lado y la parte patrimonial por el otro. Bien, la partición judicial. Acá, por eso decimos, remetimos a normas sobre partición de herencia, nos dice el artículo 500. Y qué normas son las que, la parte de partición de herencia que nos dicen cuándo hay que hacer partición judicial. El 2371 nos dice que siempre necesariamente va a ser judicial cuando existan incapaces o personas con capacidad restringida. Cuando acá estamos hablando de cónyuges, no si hay hijos. Acá los hijos no nos interesan. Estamos hablando del régimen patrimonial de los cónyuges, no si hay hijos. Acá no estamos hablando de nada de los hijos. Acá estamos hablando entre cónyuges. Si alguno de los cónyuges es incapaz o con capacidad restringida, si no se encuentra, no aparece, si hay falta de acuerdo, es decir, no se ponen de acuerdo en cómo van a hacer la liquidación, por lo tanto, obviamente, no lo van a poder hacer privada, o si los acreedores se oponen. En ese caso, la partición necesariamente va a ser judicial. Va a ser competente el juez de divorcio, la separación judicial de bienes. El juez va a pedir que inventario y avalúo, que ahí puede pasar que las partes se pongan de acuerdo y elijan ellas quién quiere ser el escribano, que va a ser el inventario, y determinen, tienen el inventario y hacen, y determinan el valor de los bienes, o si no se ponen de acuerdo, hay que pedir al colegio de escribanos que sortee un escribano. Y luego, el avalúo, si no se logran poner de acuerdo, los bienes inmuebles, inmuebles registrables, es el valor fiscal. Pero el resto de los bienes hay que buscar tasador. Todo eso implica más costo. Entonces, a veces, si los cónyuges están de acuerdo en cuáles son los bienes y el valor, más vale que sentarse un día a conversar, y si pueden, estamos en una instancia donde hay un conflicto, seguramente, pero lo mejor es que puedan llegar a arreglar y ponerse de acuerdo en determinar cuáles son los bienes y el valor. Porque va a ser mucho menos costoso. A veces, sobre todo si hay pocos bienes. Diferente es cuando si son patrimonios muy grandes, donde hay muchos bienes, entonces ahí se complica más. Pero si hay pocos bienes, más vale ponerse de acuerdo porque siempre va a ser menos costo. En el caso de que la disolución de la sociedad conyugal sea por muerte, se procede al pago de las deudas. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el proceso sucesorio, que las etapas del proceso sucesorio y de la partición, una vez en el momento de esta disolución, se pagan las deudas del causante. Acá no, acá sí, eso sí es disolución por muerte, pero lo veremos en sucesión. Si están vivos, acá no hay que pagar las deudas. ¿Por qué? Porque regía la separación de deudas. Lo que sí vamos a ver ahora es a determinar cuáles son las deudas. Acá nadie va a pagar nada todavía. Lo que sí vamos a decir, mira, esto te correspondía a vos, esto te correspondía a pagarlo a vos, pero un cónyuge uno lo pagó, lo del cónyuge dos, o un cónyuge uno pagó algo que era ganancial, va a haber recompensas. Pero acá no es que hay que ir y pagar las deudas. Eso solamente en un proceso sucesorio. Bien. Bueno, la acción es imprescindible. Profe, en caso de que haya deudas por vencer o algo de ese estilo, ¿también se incluyen? ¿Se incluyen en qué? En el pago de las deudas, si algo está por vencer, que todavía por ahí no es exigible, pero... Por eso te digo, en un caso de fallecimiento, o si están vivos. Si es caso de fallecimiento, te diría, espera, porque eso es de proceso sucesorio, y podría tener que pagarse las deudas para evitar que esa deuda genere intereses, ¿sí? Pero es otro proceso. En el caso de que estén vivos, ¿sí? Y una deuda esté por vencer, puede pagarla uno para que esa deuda no genere intereses, y ahora vamos a ver qué pasa después. Ah, bien, o sea, la pueden poner en el acuerdo, digamos. Sí. Bien. Estamos entonces, partición privada, mixta, judicial. Bueno, vamos a ver ahora cómo determinamos el pasivo definitivo. ¿Se acuerdan? Cuando la semana pasada hablábamos de gestión de los bienes que distinguían pasivo provisorio o la fase externa del pasivo definitivo, que es la fase interna, ¿sí? ¿Se acuerdan que le mandó un cuadrito y todo eso? No se acuerdan. ¿Se acuerdan que hablamos del pasivo provisorio? Era la fase externa, es decir, cómo responden los cónyuges frente a terceros. En cambio, la fase interna son las cargas, ¿sí? ¿Qué es lo que se deben los cónyuges entre sí y cuál de ellos era el que verdaderamente debía debía afrontar esa deuda? ¿Se acuerdan? Por favor, tírenme un dato, porque eso es importante, es lo que les voy a preguntar. A ver, chicos, en diferencia... la fase externa era la fase externa era cuando quien había contraído la deuda y si correspondía pagarle a los dos o a uno de ellos, ¿era propia o era para los gastos comunitarios? ¿Sí? Claro. Pero se acuerdan. Yo no les estoy pidiendo que me lo digan, lo que quiero es saber si se acuerdan. No los veo yo, así que si me hacen señas no los tenía como guardados. Lo que quiero preguntar es que si lo tienen presente esa diferencia. No, si... Para que me lo repitan ahora, no estoy tomando examen ahora, por supuesto, lo que quiero saber es si les quedó claro esa diferencia. Lo que era la fase externa, cómo responden frente a terceros. Y la fase interna era la parte de cargas y recompensas, cómo entre sí los cónyuges, quién de los dos era el que definitivamente tenía que pagar. Eso es lo que vamos a ver ahora. Espera. Espera. Un poquito. Yo no sé por qué queda claro. Se ve que queda justo en el que habla queda la pantallita prendida. Pero ustedes, cuando yo estoy hablando, ¿me ven? No. Sí, pero yo te veo. La configuración de cada uno lo puede cambiar si a usted le molesta que le aparezcan ahí. ¿Cómo? No, a mí no es que... Lo que pasa es que tengo que... Me tapa la filmina y tengo que ir corriéndolo. Yo quería que me quede solo mi carita. Claro, pero si usted apoya, digamos, el cursor sobre eso, le aparecen distintas opciones. Claro. Acá es cuadrito. En la parte superior le aparecen diversas opciones. Claro. Diferentes cuadraditos. Y aprieta creo que el segundo le aparece usted sola o la persona que habla en ese momento. Claro. Bueno, voy a poner para que sea la persona que habla en ese momento, que en este momento soy yo, pero ves, me lo pongo y no me parezco. Bien, al lado. Este desaparece todo. Bueno, dejo así, así ya está. Bien. Por lo menos no me tapa la filmina. Bien, entonces decíamos que después de la disolución esto volvemos, ¿no? a cómo vamos a determinar el pasivo definitivo que es lo que estamos trabajando ahora. Después de la disolución de la comunidad y antes de la partición, cuando hay bienes propios y cananciales y pueden surgir créditos entre los cónyuges y la comunidad, ahí vamos a tratar de determinarlos y saldar esos créditos. El 488 dice, extinguida la comunidad se procede a su liquidación. a tal fin se establece la cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad según las reglas de los artículos siguientes. Es decir, el 488 nos va a definir cuándo, qué son las recompensas, ahora vamos a ver un concepto y en qué momento, ¿sí? Siempre extinguida la comunidad, ahí pasamos a ver cuáles son las recompensas. Esto es importante porque esto no sucede mientras dura el régimen de comunidad, mientras está el matrimonio. Yo no estoy todo el tiempo pensando, uy, yo pagué esto, ahora me tenés que dar la mitad o yo pagué esto con mi sueldo y era un arreglo de un bien propio tuyo. Así que, no, esto, durante la vigencia del régimen, esto no se reclama. Por ahí se reclama dentro de la casa a los gritos, puede ser, pero no se reclama judicialmente. Esto se reclama cuando se produce la liquidación. Bien, y el 489, dice, enuncian las cargas de la comunidad, que son aquellas deudas que independientemente de quién las pagó, deben deducirse de la cuenta de gananciales, ¿sí? Por eso teníamos que separarles, les empecé recién recordándoles, que teníamos que separar lo que era la responsabilidad frente a terceros de quién efectivamente le toca pagar la deuda. Las cargas de la comunidad pueden ser deudas que se contrajeron frente a terceros, ¿sí? Y esos terceros sí pueden ir contra la comunidad para reclamar su crédito o contra uno de los cónyuges, ¿sí? Bien, acá, independientemente de quién pagó la deuda, lo que vamos a determinar ahora es esa deuda, bien, se pagó ahora esa deuda, ¿era de la comunidad o era de uno de los cónyuges? Y ven que les dejo bien clarito, los propios y gananciales mantienen esa condición, aunque se hubiesen aportado fondos de diversa índole para su adquisición. Esto lo dejo muy en claro porque el código con la reforma dejó de lado toda teoría que existía sobre bienes mixtos, ¿sí? Antes de la reforma había una postura notarial que decía que el bien si había sido adquirido en parte con fondos propios y en parte con fondos gananciales había que determinar el mayor valor y si los valores eran iguales se trataba de un bien mixto. En realidad la reforma del código esto desecha toda teoría del bien mixto y el bien no pierde el carácter de propio. Por más que yo lo haya adquirido después haya pagado con dinero de otro carácter, ¿sí? Que lo que va a existir después es una recompensa, pero quien es titular del bien es va a mantener el carácter de propio o si el bien era ganancial por más que yo le haya hecho un montón de mejoras de mucho más valor con dinero propio el bien no va a perder el carácter de ganancial. Van tener una recompensa. Bien, esto más o menos lo que veníamos diciendo del proceso de liquidación y esto no voy a ir a detenerme acá a su puestito porque lo tienen en los libros y si no no se nos va a hacer larguísimo. Diferencia entre cargas y deudas personales. Esto es lo que hay que ver en esta fase interna. Si ese pasivo ¿sí? Eso que se pagó correspondía al régimen de comunidad o que correspondía o era una deuda personal de uno de los cónyuges. ¿Cuáles son cargas? Aquellas deudas que en la cuenta final deben ser saldadas con el haber ganancial aun cuando hubieran sido abonadas con fondos propios. Es decir, aunque se pagó con fondos propios, después correspondía que sean fondos de la comunidad. Son las enumeradas en el 489 y las deudas personales dice aquellas que deben ser imputadas al haber propio del obligado y si fuesen sufragadas con fondos gananciales dan derecho recompensa a la masa. Estas son deudas contraídas en forma personal por uno de los cónyuges que la pagaron con fondos gananciales. Bueno, bien, pero ahora que estamos todos peleados y que hay que liquidar, vamos a ver qué es lo que correspondía. Y los artículos estos enumeran los supuestos. El 489 da como si fuese el supuesto residual, como que todo lo que no es personal es a cargo de la comunidad, dice obligaciones a cargo de la comunidad no previstas como deuda personal. Las obligaciones contraídas por los cónyuges durante la vigencia del régimen de comunidad, salvo las del 490 aunque fueran contraídas durante la comunidad. Es decir, todo lo que es adquirido durante el régimen de la comunidad menos las que sean del 490 las establecidas en el 490. Nos da la contracara sería ser. El 490 es deuda personal, las contraídas antes del comienzo de la comunidad aunque se abonen después. Ejemplo, el saldo del precio de compra venta de un bien propio. Esa sería deuda personal. Vamos a cargas. Voy a hacer así, primero enumero todas las cargas y después las deudas personales, pero rápidamente. Las cargas, obligaciones derivadas del sostenimiento del hogar y obligaciones alimentarias. Responsabilidad, esto, todas las del régimen primario, ¿sí? Son obligaciones derivadas del sostenimiento de hijos comunes e hijos afines, obligación de alimentos a parientes que debe prestar cada cónyuge, también están incluidas en estas obligaciones de sostenimiento del hogar y obligaciones alimentarias. Esas del régimen primario son carga, ¿sí? En el régimen primario lo que veíamos era que eran los cónyuges solidariamente responsables, eso es porque nos interesa frente a terceros para ver al tercero a quién le puede reclamar. Una vez que se paga es carga de la comunidad, ¿sí? Las donaciones de bienes gananciales a hijos comunes y de bienes propios destinadas a establecimiento y colacuación. Donaciones a hijos propios es deuda personal de que lo realizó, por ejemplo, donaciones de bienes gananciales a hijos de ambos, ¿sí? Es carga del régimen de comunidad. Donaciones de bienes propios, ¿sí? A los hijos comunes cuando sean destinadas a educación, ¿sí? Educación y colocación de los hijos. Las donaciones a hijos comunes también se refiere. Las donaciones a hijos propios solamente es carga del que realizó, perdón, es deuda personal del que la realizó, ¿sí? La donación que se le hace a un hijo propio que no es del otro cónyuge. Gastos de conservación y reparación de bienes propios y gananciales, ¿sí? Durante la comunidad y también durante la división postcomunitaria. Todas esas son cargas del régimen de comunidad. ¿Y cuáles son deudas personales? Como dijimos, el primer supuesto, las contraídas antes del comienzo de la comunidad, aunque se abonen después, las que graban herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los cónyuges, las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios, no los gastos de conservación, sí una mejora, es deuda personal, no un gasto, una reparación, un arreglo, no, una mejora, sí. Las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un terceros, sin que ella derive beneficio al patrimonio ganancial, les saludo de fiadora al compañero de trabajo, deuda personal, las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales, es decir, a mí se me hacen una multa, es deuda personal, no, por más que yo esté casada, como sea, nunca se disolvió el régimen, estamos todo bien, pero, sí, la multa es deuda personal, no es carga de la comunidad. ¿Y qué son las recompensas? Las, a ver, ¿dónde tengo el, ah, ahí, ya, 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 reciben la denominación de recompensas los créditos entre los gananciales durante la comunidad, que han de determinarse después de su disolución, a fin de establecer con exactitud la masa que entrara a la partición. ¿Qué es esto? Justamente, son aquellos montos que tienen que compensarse por haberse comprado o pagado cosas con dinero propio o con dinero de la comunidad respecto de un bien propio. Ahora vamos a ver un cuadrito y van a entenderlo. Bueno, es el fundamento, bueno. Ah, algo de, de, en cuanto a la, a la postura, a la posición, la sistemática del código. El código trata el tema de las recompensas después de la liquidez, en el momento que está hablando de la liquidación, por eso lo damos en este punto. Pero, también, cuando habla de régimen primario o de la calificación de bienes, creo, hace mención en algunos casos a que tal cosa dará derecho a recompensa. Es decir, el tema, el capítulo recompensas está acá, en la parte de liquidación, pero también se hace mención a las recompensas en otros artículos. Bien. el código civil admite la noción de recompensa para cualquier supuesto en el que hubiese beneficio de una masa hacia la otra. Es decir, de un lado, la fase activa o pasiva se denomina recompensa. Y esto que les venía diciendo, el 491 da la directiva general, pero luego hay supuestos expresos. se delimitan los casos, puede ser que si la comunidad le debe recompensa a un cónyuge o heredero, porque si el cónyuge la disolución es por fallecimiento, los que van a reclamar son los herederos de ese cónyuge. La comunidad debe recompensar al cónyuge o heredero la suma total de lo que hubiese pagado, pero el cónyuge, cuando es el cónyuge el que debe recompensar a la comunidad, es el 50%. ¿Por qué? Porque el otro 50% es lo que a él le correspondía pagar, entonces solamente es el 50% que recompensa. No se corresponde recompensa cuando se pagan deudas de la comunidad con bienes gananciales. A ver, si yo para una carga de la comunidad empleé dinero ganancial, listo, ya está. Ahí se terminó, hice bien, fui prolija, hice todo bien, ahí no va a haber recompensa. Y acá lo van a ver más clarito, más fácil. Desde la fase activa, es decir, lo que yo adquirí, si se adquirió un bien ganancial con fondos propios, hay recompensa de quién o a favor de quién del cónyuge que apartó, que aportó los fondos propios, ¿sí? Es un bien ganancial que fue adquirido con dinero propio. ¿Hay recompensa? Sí. ¿A favor de quién? Al que puso la plata. Un bien propio adquirido con fondos gananciales, hay recompensa, sí, a favor de la comunidad. Un bien propio adquirido con fondos gananciales. un bien ganancial adquirido con fondos gananciales, no, bien propio adquirido con fondos propios, no. Desde la faz pasiva, una deuda propia pagada con dinero ganancial, hay recompensa a favor de la comunidad. Una deuda ganancial pagada con dinero propio, hay recompensa a favor del cónyuge que asumió la deuda. Deuda propia con dinero propio, deuda ganancial con dinero ganancial, no, obviamente. Es fácil, pero es para que lo vean más gráfico. Ahora vamos a ir después con un ejemplo. Casos de recompensa que nos dice el 491. ¿A qué recompensas? Nos delimita a favor de la comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque con dinero de la comunidad se pagó, se emplearon esos fondos para cuestiones que no correspondían a la comunidad. Y en el segundo supuesto es a favor del cónyuge porque se utilizaron fondos personales, fondos propios de uno de los cónyuges para solventar cuestiones de la comunidad. ¿Sí? Ahí tienen los supuestos, por ejemplo, pagar deuda personal de un cónyuge, hacer frente cargos, impuestos, adquisiciones a título gratuito, adquirir bienes propios por subrogación, adquirir partes indivisas de un bien en que un cónyuge tenía participación antes de iniciar la comunidad, extinguir derechos reales y lograr la plena propiedad sobre un bien respecto del cual antes, bueno, ese me canso de hablar, ahí los tienen, son todos los diferentes supuestos, lo que me interesa a mí es que se entiendan. En el primer caso es la recompensa es a favor de la comunidad y en el segundo caso la recompensa es a favor del cónyuge. También es importante tener en cuenta estos supuestos, qué pasa en caso de mejoras, qué pasa en caso de redención de derechos reales, es decir, había una hipoteca de por medio, qué pasa en la caso de venta de un bien propio sin reinversión, es decir, se vendió un bien propio y el dinero quedó ahí. No se reinvirtió cuando se adquiere mayor participación en sociedades y el caso de los fondos de comercio. Estos son supuestos especiales que cuando los estudien tenganle un poquito más de consideración. Y lo que me interesa ahora es un ejemplo, un ejemplo, a ver, muy básico, muy simple, con montos fáciles para que podamos entender, ¿sí? agua que se me seca mal. Bien. ¿Cómo sería acá una liquidación, por ejemplo, muy, 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 súper simple para que se entienda? Un cónyuge adquiere un bien ganancial por 100 pesos, cónyuge 1. Cónyuge 2 adquiere un bien ganancial por 200 pesos. Por lo tanto, tenemos una ver ganancial de 300, ¿sí? El cónyuge 1 le debía, debía, él debía, tenía que pagar una indemnización por un accidente de tránsito, ¿sí? que es una deuda propia, pero la pagó con su sueldo, que el sueldo es ganancial, por un valor de 10 pesos. Entonces, el cónyuge 1 le debe a la comunidad 10 pesos, ¿sí? Porque pagó una deuda propia con fondos gananciales. El cónyuge 2 mejoró un bien propio, construyendo una pileta, gastó 20 pesos de su sueldo, que es ganancial. Entonces, el cónyuge 2 le debe a la comunidad 20 pesos, ¿sí? Entonces, acá, el activo ganancial aumentó, ¿por qué? Porque de los 300 que se teníamos originalmente, ahora tiene un saldo crédito a favor de la comunidad de 30 pesos, 10 de uno, 20 del otro, entonces, el activo ganancial es de 330. Pero, el cónyuge 2 invirtió 50 pesos de la herencia de su padre, es decir, de lo que él había heredado de su padre para mejorar la casa ganancial. Entonces, esa herencia de su padre era bien propio, pero mejoró la casa ganancial. Entonces, la comunidad le debe al cónyuge 50, ¿sí? Porque con fondos propios se emplearon en un bien de la comunidad. entonces, ese activo, ¿sí? Nuestro activo ganancial de 330, tenemos que restarle 50 pesos, ¿sí? A ese activo ganancial. Por lo tanto, nos quedarían 280 de activo ganancial. Entonces, llegamos al punto final, y dijimos, bueno, restamos las recompensas, nos queda, ¿qué es lo que tenemos que repartir? 280 pesos, se divide por mitades, 140 cada uno. Y ahora, es donde decimos, bueno, ¿y qué le toca a cada uno, entonces? Porque de esos 140, yo tengo que acordarme que al cónyuge 1 le tengo que restar los 10 pesos, por lo tanto, serían 130, al cónyuge 2 le tengo que restar 20 pesos, pero sumarle 50, por lo tanto, serían 170 pesos, lo que recibiría. Entonces, 130 más 170, que volvemos a lo que era originalmente 300 pesos, y queda equilibrada. Entonces, ven que lo que yo me refiero es que no es nadie que va llevando plata, trayendo plata, contando, restando. Todo esto que yo he hecho así muy simplemente, son operaciones contables, ¿sí? No es que te doy plata, te saco, sino que son todas cuentas que tengo que ir haciendo para ver bien qué es lo que es el dinero que se empleó, quién lo empleó, si tengo que devolverle lo que el otro puso, y luego para que nos quede, a ver, qué es lo que nos quedó por igual. Esto es, a ver, ¿vieron cuando uno, como para graficarlo en la vida cotidiana, ¿vieron cuando uno se va de viaje con amigos? Entonces, que puede a veces pasar que decimos, bueno, hacemos un fondo común, hacemos el fondo común, pero, cada cual, todo lo pagamos del fondo común, pero, ¿qué pasa? A veces justo no había cambio, o había que pagarle el remiso, dar una propina, entonces, deja que lo pongo yo, entonces, uno de ellos pone, y después, hay que acortar, uy, te acordás que a vos te debemos tanto, es decir, del fondo común, a fulanito le debemos porque puso la propina del mozo, entonces, se devuelve. Bien, eso que uno hace cotidianamente, es lo que sucede en un proceso de liquidación, ¿sí? Para que lo puedan entender, lo que yo, si ustedes empiezan a pensar que en esto están entregando plata, poniendo plata, sacando, no, esto en ningún momento se toca la plata, acá lo que son, son los abogados, a veces pedimos ayuda de contadores, también, depende del patrimonio, el negocio que tengan, y empezar a hacer números, ¿sí? Bien. ¿Estamos? ¿Me siguieron hasta acá? Vamos a ver, cuando estas recompensas estamos haciendo una partición privada, los cónyuges se ponen de acuerdo y estas cuestiones las hacen los abogados y se terminó ahí, se hace el convenio y punto. Cuando alguno de ellos no le reconoce al otro algún aspecto, es donde es necesario plantear judicialmente una acción y se llama acción de recompensa, ¿sí? Cuando no es reconocida, porque si estamos en una partición privada, no hay drama, estamos todo bien, pero si alguno se enojó y dijo, no, en realidad mentira, vos no lo pagaste, esto lo pague yo, y es necesario entablar una acción, se llama acción de recompensa. Es una acción personal, no goza de privilegios, el actor debe probar su derecho. Hay, bueno, hay un principio procesal de quien invoca debe probar, ¿sí? El que invoca un hecho le incumbe la carga de probar, ¿sí? El principio del derecho procesal, pero en este caso lo que se ha hecho el derecho procesal de familia es flexibilizar, ¿sí? Tratar de que el que está en mejores condiciones lo pueda probar, amplitud de medios probatorios. Esta acción de recompensa, o ICIC, tiene un plazo de prescripción, el 25-60, habla de cinco años desde que se extinguió la comunidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo las causales de extinción de la comunidad son diferentes, ¿sí? Y, en el caso del 25-43, establece específicamente que entre cónyuges la prescripción se encuentra suspendida. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a tener que esperar a, en el caso de divorcio, sea a partir de la sentencia con efecto retroactivo a la interposición de la demanda, se produce la extinción. Entonces, vamos a tener que esperar a que se divorcien, ¿sí? Y se, tengamos sentencia de divorcio que retrotrae el efecto de hasta la interposición de la demanda. En el caso del causal de modificación de régimen, ahí no tendríamos prescripción, puede entablarse en cualquier momento, hasta que se divorcie o muera alguno. Entonces, ahí sí empieza a correr el plazo de prescripción. Porque, mientras están el vínculo matrimonial, no hay prescripción. Esta acción de recompensa, algo que fue muy discutido fue el tema del valor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué era discutido? No sé si ahora lo que estableció el Código Comercial es lo mejor, pero bueno, es lo que así lo dispusieron. Porque el tema de evaluar, de decir, bueno, porque no es lo mismo la erogación que se hizo en el momento que se produjo esa erogación con el beneficio obtenido, sobre todo en países como nuestros con los grandes problemas económicos y procesos inflacionarios que tenemos hace que valores que eran en un momento no hace mil años, sino de una semana a otra acá sufran modificaciones, ¿sí? Entonces, las legislaciones más modernas sostienen que la recompensa no puede ser menor a la mejora que se hizo, al beneficio que se obtuvo. El Código en el 493 dice que en caso de existir diferencia entre la erogación y el beneficio subsistente se tomará siempre el menor valor. Eso es en cuanto, esto, lo que hablo del valor es en cuanto a lo que se vendría a ser a lo que se gastó, a lo que se pagó con el beneficio obtenido. Se va a tener en cuenta el menor valor. Y lo que vamos a ver ahora es la evaluación, vamos a ver qué valor y en qué momento. ¿Por qué? Porque acá sí se aplicó el criterio de realidad. Los bienes se evalúan según su estado al día de la disolución del régimen de comunidad y según el valor al tiempo de la liquidación. Entonces, según el estado al momento de la disolución, es decir, ¿en qué estado estaba el bien al momento que se produjo la disolución del régimen de comunidad? ¿Y qué valor vamos a tener en cuenta? ¿Qué valor tiene ese bien en ese estado al momento de la disolución pero el valor al momento de la liquidación? ¿Esto por qué? Porque nos pasa en estos países donde vos disolviste, se disolvió el régimen de comunidad hoy y entre INES y directes que quién inicia, que no inicia, si hacemos partición privada, si hacemos judicial, si qué sé yo, qué sé cuánto, se nos va el tiempo y acá dos años hacemos la liquidación. Disolvimos hoy el régimen de comunidad pero de acá dos años hacemos la liquidación, entonces voy a tener que tener en cuenta cómo estaba el bien al momento de la disolución pero ese bien con ese valor lo voy a actualizar doce años después que es cuando hago la liquidación. ¿Sí? Eso es la evaluación. Es el mismo criterio después cuando vean partición van a ver lo mismo que es todo. Se tiene en cuenta el estado al momento de la muerte del causante y luego a valores constantes, a valores actuales al momento que se hace la partición. Bien, esto me importa, porque ya lo dije 20 veces y lo voy a seguir repitiendo. El 495 es el mismo artículo, ya el código nos dice expresamente, no son pagos que deben efectuarse, son operaciones jurídico contables, es decir, se colacionan, colacionar significa computar e imputar, computar montos de un cónyuge, imputárselos a la comunidad, computar montos de la comunidad, imputárselos a un cónyuge. Solamente en el caso de que no alcancen porque fueron muy grandes de la erogación que hizo uno de los cónyuges con dinero ganancial, supónganse, y él tenía una deuda mucho más grande y no alcanza a cubrir, en ese caso le pagará al otro, en ese caso cuando tenga al otro no, ese cónyuge que se endeudó va a tener que devolverle a la comunidad y si no alcanza tendrá que pagar él también. estamos con liquidación todo esto sería liquidación, vieron que acá números, operaciones, cuentas, ahora vamos a partición. Esto es muy rápido porque tiene que ver con el derecho sucesorio, procede en todo tiempo de acuerdo al 496 si no hay acuerdo de adjudicación de bienes se designa un partidor. El partidor es un abogado, es abogado. Acá vamos a ver qué es lo que quedó líquido, nosotros ya hicimos la liquidación, ahora qué es lo que nos va a quedar para momento de dividir y partir, ¿sí? Por eso si son gananciales de ambos, es una masa se divide por iguales. el 498 dice, la masa común se divide por partes iguales entre cónyuges, sin consideración al monto de los bienes propios ni en la contribución de cada uno a la adquisición de gananciales. ¿Por qué? Porque esto ya lo hicimos antes, acá no importa, acá ya pasamos una etapa después, ya hicimos qué era propio, qué era ganancial, si hubo recompensa o no, ya lo hicimos, acá ahora vamos a ver, de lo que quedó, qué es lo que dividimos. Bueno, en el caso de muerte obviamente reciben los herederos, se reciben la parte de gananciales del cónyuge premuerto, ¿sí? El otro cónyuge, si hay hijos, por ejemplo, está excluido de los gananciales, pero no se compliquen con eso, que es de sucesiones. Sigue. ¿Cómo efectuar la partición? Acá hay como principios, ¿sí? de tratar de hacer la partición en especie, es decir, tratar de no tener que vender bienes y dividirse la plata, sino distribuir, si hay varios bienes, distribuirle entre los, en este caso tenemos cónyuges, distribuirlos entre los cónyuges, que uno tenga un bien que dentro, y a lo sumo se compensa con dinero, pero tratar de no tener que venderlos. A veces es necesario vender los bienes y distribuirse el producido porque no han llegado a ponerse de acuerdo. También puede venderse una parte de los bienes, puede ser que a uno le toca la casa, el otro se queda con el campo, y algunos bienes se venden para, o sea, el ganado que había en el campo se vende para poder compensar con ese valor al que se quedó con la casa que era menos. Hay otro principio que es la división antieconómica, cuando los bienes que podrían ser divididos, es antieconómico hacerlo, ¿sí? Se trata, no se hace decir algo, un bien muy pequeño que si lo dividimos no puede aprovecharse, por ejemplo, un inmueble que es una casita en los acantilados que solo tengo living, comedor, y una habitación no tiene sentido, ¿sí? Porque sería antieconómico, porque el valor que obtengo va a ser mucho mayor, no que voy a dividir la casa, pero me refiero a lo que obtenga por la venta de ese bien, dividirlo entre los dos, es antieconómico porque es un bien de muy poco valor, ¿sí? Entonces, a veces mejor atribuir y que subsiste y el otro se lo compensará con dinero. Partición provisional es la que división del uso y goce, ahí no estamos haciendo la partición definitiva en cuanto a lo que es la propiedad, pero sí nos dividimos quién va a continuar viviendo en uno o en otro inmueble, eso se llama partición provisional. Los gastos de la partición es en proporción a la participación de los bienes, responsabilidad posterior por deudas anteriores, el artículo 502, dice después de la partición cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores por las deudas contraídas con anterioridad, con sus bienes propios y la porción que se le adjudicó de los gananciales, es decir, ahí ya hubo partición, pero si alguien aparece un acreedor por una deuda anterior, ya cada cual tiene determinado su bien propio y su porción de gananciales y con eso paga. Y el 499 que nos habla de la atribución preferencial, cuando uno de los cónyuges por algún motivo desea que un bien se le atribuya en forma preferencial, por ejemplo, uno es abogado y el otro no, y entonces el inmueble que es donde fusiona el estudio jurídico, uno de los cónyuges solicita si le sea atribuido en la partición ese bien. Si el bien es de mayor valor que le va a corresponder al otro cónyuge, tendrá que compensar con dinero y si es al revés, si es de menor valor, a él puede pedir la atribución preferencial y capaz que renunciar a ese mayor valor o no, o concuerdan en que se les compense también. Bueno, a ver, si los vuelvo a ver otra vez, si tengo alergia, ahí estamos. Bueno, terminamos con este tema, a mí no me gusta mucho liquidación ni partición, así que, pero bueno, hay que saberlo. Importante de todo esto, que me, diferente, de todo esto que venimos viendo de patrimonial, el poder entender bien lo que es el, cuál es el régimen argentino actualmente, que hay dos regímenes, las características de uno, las características de otro, la diferencia entre la fase interna y la fase externa que les decía hoy, es decir, qué son, qué es la responsabilidad por deudas y qué son las cargas, ¿sí? Y luego, en el pasivo definitivo, poder diferenciar cuáles son las cargas y cuáles son las deudas personales de los cónyuges, qué son las recompensas, ¿sí? Eso es lo que más interesa. Yo sí después encuentro, porque lo estuve buscando ayer, pero no lo encontraba, como ejemplo, como para darle tipo trabajito práctico con diferentes supuestos, ¿sí? De qué pasa si un cónyuge adquiera tal con dinero propio, como para ir practicando. Si lo llego a encontrar, yo tengo un lío, por eso a veces se me hace lío con los PowerPoint, porque tengo diferentes computadoras, entonces, a veces encontrar el material se me complica. Ah, la otra vez, ¿quién fue que me dijo que, ¿quién era la que me dijo del Power de... Ay, alguien recién veo a Nati, que se le había cerrado el zoom. Bueno, igual queda grabada. Alguien que me marcó en el Power de nulidad, ¿sí? de impedimento sin nulidad del PowerPoint. Hay un cuadrito el que marca la diferencia entre la nulidad de matrimonio y la inexistencia. Ahí, en ese cuadrito, quedaron los artículos del código viejo. No se preocupen porque no pasa nada, porque el contenido es igual. Simplemente cámbienle el número de artículos. Busquen una tabla comparativa y le cambian el número de artículos y ya está. no va a haber problema. Pero a veces me pasa esto, que voy cambiando de computadora y entonces no encuentro las cosas. Así que, bueno, nos queda, bueno, ya mañana la doctora Sinagra va a hablar de régimen de separación de bienes, que es cortito, y le va a dar más importancia a protección de la vivienda familiar. ¿Sí? Así que... También tenemos que tener presente la diferencia entre recompensas y alimentos que la marca Chechile hoy estaba leyendo de eso justo. No, con respecto a alimentos entre cónyuges, vos, o estás hablando de otra cosa, me parece. Me parece que lo que estás hablando es la diferencia entre la compensación económica y los alimentos. Ah, sí. Otra cosa, sí. Es ahora cuando veas la semana que viene con el doctor Lastra que va a dar la primera parte de divorcio y la va a dar la doctora titular, la doctora Rotonda, y luego el doctor Lastra va a dar la parte de efectos del divorcio. Entonces, ahí vas a ver la diferencia, es la compensación económica y los alimentos. No, eso no tiene nada que ver con la recompensa. Me llamaba la atención que no mencione la diferencia y claro, me confundí la palabra. Claro, no, 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 no tiene nada que ver con la recompensa. Doctora, usted mencionó que van a dar la primera parte de divorcio y los efectos. Eso es bolilla siete, ¿hasta qué unidad llega para el examen? Eso está incluido, ¿eh? Eso está incluido. ¿Hasta el siete? Sí, sí, sí. Ok. Eso está incluido. El sábado creo que la doctora Rotonda les iba a dar una clase, ¿eh? Así que también capaz que ella toma algún tema que ya hemos visto o refuerza algo o adelanta lo de... Ah, seguramente va a adelantar lo del lunes que ya se le complica estar a la mañana, así que lunes no, lo del miércoles. ¿Es en el área de Corsada también el sábado profe? Sí, nueve cuarenta y cinco. Sí, ella el sábado porque ella en el juzgado a la mañana tiene que estar en el juzgado y si está, si, qué sé yo, puede llegar a tener una denuncia por estar haciendo un Zoom con una clase en horario de juzgado puede llegar a tener problemas, por eso lo... o tiene que mandar las clases ya grabadas o si no, hacer la clase el sábado. Así que bueno. Bueno, esto ya lo tienen en el campus, ¿eh? Ah, les hago una pregunta, el doctor, que me olvidé de preguntarle a él, el doctor Lastra cuando les dio clases le dio PowerPoint, ¿no? no, estoy leyendo el postre. He olvidado de preguntarle para que me los mande así lo subí al campus, pero si lo hizo sin power, listo. Ya las clases de él ya las subí también, las que me han mandado. Así que bueno, finalizamos entonces hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, gracias. Adiós.